El alcalde Félix Rodríguez se mostró de acuerdo con el establecimiento de un patronato para la entrega de los locales en la plaza Juan Pablo Duarte, al tiempo de significar que aceptarían si es el ayuntamiento el cual mantiene la administración de dichos locales. Yo creo que es un decreto que dio el poder de 174-14 para nombrarlo designando un patronato del cual nosotros como alcaldía somos parte de ese patronato y dirigido por su excelencia heraldentísima, Monseñor Mejía. Se está en un proceso de revisión de ese decreto. Se entiende que hubo errores, que hubo errores que se cumplieron. Sorprendieron al presidente de la República en relación a este decreto. Yo creo que lo más recomendable es que aunque el decreto sea envendado, y entonces nosotros inclusive nos identificamos por el patronato. Y tenemos que saludarlo, el patronato. Pero la administración corresponde al ayuntamiento del ayuntamiento. En otro orden, el alcalde Félix Rodríguez dijo que no es a la gobernación a quien le compete entregar los permisos para las actividades que se desarrollan en el Parque Duarte, al tiempo de decir que en su contra hay un plan para hacerlo saltar de la alcaldía. Esas payasadas que hicieron ahora, son unas payasadas que hicieron en el Parque Duarte, que la gobernadora le dio permiso cuando... El permiso tenía que dar al ayuntamiento, no era la gobernación, era el ayuntamiento que tenía, porque es un parque propiedad del ayuntamiento, propiedad del municipio. De todas maneras, yo dejé pasar de manera tranquila ese hecho, ese hecho bochornoso, un hecho que empaña nuestro honor y nuestra moral, y algún día tendrán que pagar por esos hechos. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.